Mente en blanco, beso negro, cruzo en rojo, saco el dedo A tu chica me la llevo a su lado, bien me veo Mente en blanco, beso negro, cruzo en rojo, saco el dedo A tu chica me la llevo a su lado, bien me veo Sin hacerte evolucionar, vamos a ser metaborfosis Cuando estés por terminar, vas a pedirme otra dosis Tu venda muy bien, no hay que fingir Veo como te estás perdiendo No eres un malo, confiaré en mí Siempre ando con la mente en blanco, beso negro, cruzo en rojo, saco el dedo A tu chica me la llevo a su lado, bien me veo Mente en blanco, mente en blanco Mente en blanco, mente en blanco Eres puro para entrar al paraíso, patroquizo un mundo ficticio Javi se avisa con malamente de vicio, cargoteando la lejera de tocar el piso Si me grito, no volteo, me he puesto en el mundo entero Corta más, doy más juego, que yo es puro fuego Se latan tus pupilas, se latan tus mentiras Te suplicas de rodillas, te pisando con las mías Sin hacerte evolucionar, tenemos telepatía No te vayas a asustar, es solo la adrenalina Mente en blanco, beso negro, cruzo en rojo, saco el dedo A tu chica me la llevo a su lado, bien me veo Mente en blanco, mente en blanco Mente en blanco, mente en blanco Mente en blanco, mente en blanco Luz control Que es una b***, que-que-queos Que es una b*** Mente en blanco, mente en blanco, mente en blanco